Problemas comunes de Xiaomi 13 Pro y cómo solucionarlos. Problemas de red en Xiaomi 13 Pro. Solución. Compruebe si hay una actualización de software disponible para su dispositivo. Si está disponible, actualícelo. Apague su dispositivo. Retire la tarjeta SIM del Xiaomi 13 Pro y vuelva a insertar la tarjeta SIM. Abre el panel de notificaciones. Encienda el modo avión durante unos segundos y luego apáguelo. Vaya a SIM y red nombres de puntos de acceso. Restablecer la configuración de red a los valores predeterminados. Puede experimentar problemas de red si ha desbloqueado el cargador de arranque o ha instalado una ROM personalizada o una recuperación. Asegúrese de que los servicios de Roaming estén habilitados en la configuración de red. Póngase en contacto con su proveedor de red y pregúntele si el problema es de su parte. Una vez que aplique las correcciones anteriores, asegúrese de reiniciar su teléfono inteligente Xiaomi 13 Pro. Problema de retraso de Xiaomi 13 Pro. ¿Siente que la interfaz del teléfono inteligente es lenta y lenta? Si es así, aquí está la solución para su dispositivo. Este problema con los teléfonos inteligentes afecta a casi todos y es el problema más común en todos los dispositivos en la actualidad. Sin embargo, esto puede suceder incluso en los teléfonos más nuevos debido a nuestra tendencia a llenar la memoria RAM en los modelos más nuevos con aplicaciones o archivos que en realidad ya no necesitamos. Solución Comprueba si tu Xiaomi 13 Pro se está sobrecalentando. A veces, debido al sobrecalentamiento, varias funciones del dispositivo han dejado de funcionar. ¿Has abierto varias pestañas en el navegador? Si la respuesta es sí, ciérralo. Abrir demasiadas pestañas aumenta el uso de RAM en su teléfono. Para que el dispositivo funcione correctamente, debe dejar algo de espacio de almacenamiento interno en su teléfono. Elimine aplicaciones no deseadas de dispositivos como la aplicación antivirus y la aplicación de limpieza de basura. ¿Ha instalado recientemente una aplicación y se enfrenta a un problema lento? En caso afirmativo, desinstale esta aplicación, después de lo cual comenzó el problema. Si tiene una tarjeta microSD insertada en su teléfono, asegúrese de usar tarjetas microSD clase 10, ya que son más rápidas que las tarjetas normales. Actualice el software de su teléfono a la última versión, si está disponible. ¿Está experimentando problemas de almacenamiento bajo? Sí, use la versión Lite de aplicaciones como Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite, YouTube, etc. Abra Play Store y actualice todas sus aplicaciones si hay actualizaciones disponibles. ¿Usar un reproductor de terceros? Inmediatamente desinstálelo. La mayoría de las veces, el uso de diferentes aplicaciones de inicio ralentiza el dispositivo. Además, desinstale cualquier paquete de iconos o paquetes de fuentes de terceros instalados en su teléfono. Borre el caché y los archivos basura de su dispositivo, y eso debería solucionar el problema. Debe haber un problema de hardware si todavía tiene problemas de retraso en su Xiaomi 13 Pro. Bluetooth no funciona en Xiaomi 13 Pro. Los problemas de emparejamiento y conectividad de Bluetooth pueden ser molestos. Es posible que su teléfono no se conecte a su automóvil o que vea un mensaje de error cuando intente vincularlo con los parlantes. Solución. Intente conectar Bluetooth a un estado estable. Mantenga su teléfono alejado de bolsas o entornos compactos. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté correctamente emparejado con su Xiaomi 13 Pro. El emparejamiento incorrecto a menudo causa el problema. Compruebe si la visibilidad de Bluetooth de su dispositivo está oculta. ¿Está enviando muchos archivos a través de Bluetooth a la vez? Recuerde que Bluetooth puede enviar archivos pequeños pero no archivos grandes. Si ha habilitado el modo de ahorro de energía y el modo seguro, desactívelo. Reinicie su teléfono y luego intente conectar Bluetooth nuevamente. Cuando los dispositivos Bluetooth no están lo suficientemente cerca entre sí, la conectividad es limitada. Compruebe si hay una actualización de software disponible para su dispositivo. Si está disponible, actualícelo. ¿Sigues teniendo problemas de conexión Bluetooth? Sí, entonces intenta restablecer de fábrica tu Xiaomi 13 Pro. Problemas de sobrecalentamiento de Xiaomi 13 Pro. Su teléfono se calienta regularmente, pero podría ser la batería u otra cosa. No es raro que los teléfonos se calienten cuando están en uso. Esto suele ser un signo de una intensa actividad de procesamiento en el trabajo, como jugar juegos, transmitir música o ejecutar varias aplicaciones simultáneamente. Estos son los pasos para deshacerse del problema de calefacción. Solución. Cierra las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y comprueba si esto te ayuda a solucionar el problema. Realice un reinicio básico de su teléfono Xiaomi y verifique si esto resuelve el problema. Apague Wi-Fi, GPS, Bluetooth y otras opciones de conectividad cuando no esté en uso. Abra el panel de notificaciones y apague el brillo automático. ¿Este problema es causado por cargar su teléfono a través de un banco de energía? Si es así, entonces esta es la razón principal. La mayoría de las veces, jugar juegos mientras se carga el dispositivo causa problemas de calentamiento. La temperatura ambiente puede ser responsable del sobrecalentamiento del dispositivo. Inicie su Xiaomi 13 Pro en modo seguro y verifique si esto ayuda. Asegúrese de que el software y las aplicaciones de su teléfono estén actualizados. Puede encontrar problemas de calefacción si tiene muchas aplicaciones instaladas en su teléfono. Desinstala aplicaciones y juegos no utilizados. Libere el almacenamiento interno tanto como sea posible. Esto definitivamente mejorará su experiencia telefónica general. Si juega juegos con gráficos de alta gama, el calentamiento se considera normal. Escanee su teléfono con antivirus para PC. Es posible que haya un virus en su teléfono que esté causando el problema de calefacción. Problemas con la cámara en Xiaomi 13 Pro ¿Te enfrentas a fotos de mala calidad de cámara en tu smartphone Xiaomi 13 Pro? En caso afirmativo, estos son los pasos probados para solucionar este problema. Solución Un error en el sistema operativo Android provoca este problema. Para solucionarlo, debe esperar una actualización oficial del fabricante de su dispositivo. ¿Ha instalado una aplicación de cámara de terceros y enfrenta este problema? Sí, desinstáralo y usa la aplicación de cámara oficial. Si desea obtener el mejor resultado de su cámara, asegúrese de utilizar la opción de estabilización de imagen. Borre la memoria caché de la aplicación de la cámara y abra la aplicación. Compruebe si esto resuelve el problema. Desde la aplicación cámara, habilite la opción HD. Verifique y elimine los protectores de vidrio preinstalados en la pantalla de su teléfono. Si está obteniendo fotos más oscuras, encienda el flash de la cámara. Hacer cambios en la configuración de la cámara puede causar este problema. Cambie la configuración de la cámara a la configuración predeterminada y compruebe si se ha resuelto el problema. Retire el filtro de la cámara de su teléfono si está usando alguno. Limpia la lente de la cámara de tu Xiaomi 13 Pro y comprueba si esto resuelve el problema. Debe haber un problema de hardware en el Xiaomi 13 Pro para que la cámara no funcione correctamente. La batería se agota rápidamente en el Xiaomi 13 Pro. Es un problema común que enfrentan casi todos los propietarios de teléfonos inteligentes. Si la batería de su Xiaomi 13 Pro se agota rápidamente, generalmente intente los siguientes pasos para solucionarlo. Solución. Desinstale aplicaciones de limpieza de basura como Cleaner y aplicaciones de refuerzo de RAM. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y agotan la batería constantemente. Apague el brillo automático y baje el brillo cuando no sea necesario. Dirígete a Configuración Pantalla Tiempo de espera de la pantalla Establece el tiempo mínimo de pantalla en 30 segundos. De esta manera, la pantalla de su teléfono se apagará automáticamente cuando no esté en uso. Abre el menú de notificaciones y activa el modo de ahorro de energía en tu Xiaomi 13 Pro. Apague Bluetooth, GPS, ubicación, etc. Cuando no esté en uso. Si tiene problemas para descargar la batería cuando los datos móviles están activados, es normal. Compruebe si se enfrenta a este problema mientras su dispositivo está en modo seguro. Desactiva las notificaciones de aplicaciones sin importancia. Una de las razones podría ser que su dispositivo haya sido afectado por malware. Límpielo con aplicaciones antivirus. Los juegos más largos o la visualización de videos también pueden causar este problema. Si aún tiene problemas de descarga de batería en Xiaomi 13 Pro, visite el centro de servicio de Xiaomi y revise la batería de su teléfono. Xiaomi 13 Pro atascado en la pantalla de inicio. ¿Tu Xiaomi 13 Pro está atascado en el logo Xiaomi y no enciende? Si es así, entonces no tienes de qué preocuparte. Es posible que podamos ayudarlo a resolver este problema y volver a trabajar rápidamente. A continuación, cubrimos algunas posibles soluciones para eliminar el molesto bucle de arranque o el problema de los ladrillos blandos. Solución Forzar el reinicio de Xiaomi 13 Pro, mantenga presionado el botón Bajar volumen más encendido hasta que su dispositivo se reinicie. Esto generalmente borrará la memoria y ayudará a que el dispositivo se inicie normalmente. Reinicia tu Xiaomi 13 Pro en modo seguro. Para hacer esto, apague su teléfono si no puede apagarlo. Deje que el teléfono agote su batería por completo hasta que el dispositivo se apague. Presione la tecla de encendido. Tan pronto como aparezca el logotipo de Xiaomi en la pantalla, presione inmediatamente la tecla para bajar el volumen. Una vez que su teléfono se haya reiniciado en modo seguro, verifique el problema. Puede haber una aplicación que cause el problema del bucle de arranque. Puede desinstalar la aplicación y reiniciar su teléfono en modo normal. Si su dispositivo aún no se enciende, repita los pasos 1-4. Inicie su Xiaomi 13 Pro en modo de recuperación. Una vez que inicie su dispositivo en modo de recuperación, lo primero que debe hacer es borrar la partición del caché. Si esto no ayuda, reinicie su teléfono a la configuración de fábrica. Después de aplicar los pasos anteriores, comuníquese con el centro de servicio de Xiaomi y repare su teléfono si el problema no se resuelve. Las aplicaciones y los juegos siguen fallando en Xiaomi 13 Pro. Cuando intentas abrir una aplicación o un juego en tu Xiaomi 13 Pro y de repente falla, entonces no hay nada de qué preocuparse. Es un problema común y se puede resolver fácilmente siguiendo estos pasos. Solución. Sus aplicaciones y juegos pueden estar desactualizados. Actualice todas las aplicaciones a la última versión. Borre el caché de la aplicación específica en la que enfrenta el problema de bloqueo. Vaya a Configuración Aplicaciones. Con esto que los tres puntos toque restablecer preferencias de la aplicación. Compruebe si el problema está resuelto. Existe la posibilidad de que el problema sea causado por un virus telefónico. Compruebe si hay una actualización de software disponible para Xiaomi 13 Pro. Si está disponible, actualícelo. Reinicie su teléfono y verifique si esto resuelve el problema. Asegúrese de desactivar el modo de ahorro de energía en su Xiaomi 13 Pro si está habilitado. Xiaomi 13 Pro no puede conectarse al problema de Wi-Fi. Cuando intenta conectar Wi-Fi en Xiaomi 13 Pro, Wi-Fi no se conecta a pesar de que se ingresa la contraseña correcta. En caso afirmativo, siga los pasos a continuación para solucionar el problema de Wi-Fi en su teléfono Xiaomi. Solución. Olvídese de Wi-Fi y vuelva a conectarse. Abra la configuración de Wi-Fi. Toca una red Wi-Fi y toca olvidar. Luego, apaga y enciende Wi-Fi en tu Xiaomi 13 Pro. Luego, toque Wi-Fi, ingrese la contraseña e intente conectarse nuevamente. Compruebe cuántos dispositivos están conectados a Wi-Fi. Si la red ha alcanzado el número máximo de dispositivos, es posible que encuentre este problema. Restablezca la configuración de red de su dispositivo. Para hacer esto, abra configuración sistema opciones de restablecimiento. Toque la opción restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth. Finalmente, intente reiniciar su teléfono y enrutador Wi-Fi. Esto definitivamente puede resolver el problema. La aplicación no está instalada. Error en Xiaomi 13.